A todas, a todos, agradecer la presencia del ministro en nuestra casa, en la primera reunión de comisión de este año presidencial. Nos acompaña el ingeniero Raúl Kulicheski, que es presidente de CONAE, la licenciada, doctora, muy bien, voy a leer que es más fácil. Ana María Franchi, presidenta del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, CONICET, siempre es mejor leer en estos casos. Bueno, licenciado Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción Tecnológica, también asesores del ministro de las autoridades recientemente nombradas. Para nosotros significa un grato honor, junto con el vicepresidente, el senador Víctor Zimmerman, poder recibir hoy al ministro. La verdad que nos da mucho orgullo que nuestro gobierno haya vuelto al rango ministerial, el área estratégica de ciencia y tecnología. Y, por supuesto, tenemos un gran compromiso en esta comisión. Hemos trabajado, lo charlábamos recién informalmente, hemos trabajado estos últimos dos años, incluso en el contexto de esta pandemia tan compleja que nos tocó atravesar de una manera mancomunada, sin diferencias partidarias. Consideramos todas y todos que la ciencia y la tecnología es la columna vertebral, significa la columna vertebral para el desarrollo de nuestra nación. Tenemos, por supuesto, una gran materia gris instalada a lo largo y ancho del país. Recién también, informalmente, conversábamos con el ministro lo que significa el anclaje territorial que tiene en determinadas zonas. Y en esto, bueno, la Patagonia Norte y fundamentalmente mi provincia, con todo el desarrollo científico y tecnológico que se hace en INVAP, en el Centro Atómico, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y, bueno, por supuesto que nos da mucho orgullo que podamos exportar reactores nucleares, que ganemos licitaciones internacionales compitiendo con las grandes potencias mundiales, incluso en los peores momentos de nuestro país y que hayamos sido, por supuesto, los que construimos el reactor de Australia, en Argelia. La verdad que tenemos un importante conocimiento en esta materia y sin duda también en todo lo que es el desarrollo de materia espacial. Así que, bueno, dicho esto, yo no me voy a extender más. Es, como dije al principio, un gran orgullo recibirlo. Ministro, sabemos el arduo trabajo que está realizando en el ministerio y, por supuesto, también quiero que usted sepa que nosotros tiene a personas comprometidas con la ciencia y la tecnología para trabajar en todo lo que es en materia legislativa para la promoción del sector. Así que, bueno, dicho esto, lo dejo. Víctor, luego seguramente va a hacer uso de la palabra, pero lo más importante ahora es poder escucharlo a usted, Ministro. Bienvenido y muchas gracias por estar.